El doctor Víctor Calderón, la doctora Yusseline Sánchez y el doctor Cisneros que hoy se excusan, ¿verdad? Pero que están en sintonía siempre con nosotros. Y muy buenos días al pueblo dominicano que como cada martes, pues nos sintoniza en esta Z101, en la receta médica de la Z, donde tenemos informaciones sumamente importantes sobre temas de salud. Hoy es un día muy interesante, donde tendremos un tema a tratar, que más adelante el doctor Calderón dará las informaciones de suma importancia. Señores, el calor, la ola de calor es increíble. Las altas temperaturas que estamos... Efectivamente, que hace lo que es un efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, hace que sea la sensación térmica aún mayor, aunque el sol no se hace tan evidente. Lo importante es que en estos momentos de altas temperaturas, tomar las medidas pertinentes para evitar las complicaciones. Yo como pediatra hablo siempre referente a los niños, ¿verdad? Y es un momento en que a veces los padres aprovechamos los fines de semana, y también los tiempos de vacaciones, para acudir a balnearios, a playas, para poder disminuir un poco la sensación térmica y esta ola tan calurosa que nos afecta. En esos casos, pues, siempre hacemos las recomendaciones de la hidratación adecuada, de no sobreexponer a los rayos solares a nuestros niños. Recordar que en los menores de seis meses no está indicada la exposición al sol, porque a veces nos vamos con los bebecitos y ahí los ponemos también, a veces, sin querer, se sobreexponen al sol. No dejar a los niños también solos, en playas, en balnearios, y también mirar un poco lo que comemos, que con estas altas temperaturas también los alimentos podrían descomponerse. Lo importante para toda la gente es usar ropa ligera, en adultos y niños y jóvenes, hidratarse bien y evitar la exposición al sol o las actividades físicas que ameriten, ¿verdad? Un gran esfuerzo en esos momentos que son entre las diez de la mañana. Y cuatro o cinco de la tarde. Y cuatro o cinco de la tarde. Así que ahí están nuestras recomendaciones para estos fines, para la gente que nos escucha. Doctor Víctor Calderón, buenos días. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con la receta médica de la Z aquí en la 101FM, la emisora más escuchada en todo el país y de la diáspora de República Dominicana en todos los países como Estados Unidos, España, Europa, ¿sí es, doctor Bello? Entonces, para nosotros es un gran placer y sobre todo el comentario que hace la doctora Arnoldis en el sentido de la oada de calor acompañada de tormenta tropical. Madre mía. Porque debemos seguir saliendo en el día de hoy con paraguas, según dice, en meteorología va a continuar la lluvia y tener sobre todo el... el tratar de evitar los problemas que están ocurriendo con las lluvias, con los maceteros, con las latas, señores, porque el dengue sigue. Claro. Sigue creciendo. Tenemos muchos casos de dengue en República Dominicana, muchos niños afectados y adultos también. Ya me tocó un sobrino. Tuvo cinco días ingresado a un centro médico privado y gracias a Dios ya está de alta, pero tenemos dengue. Así que tenemos que cuidarnos y sobre todo, como dice la doctora, mantenernos siempre con ropa ligera, hidratarse y cuidarse de esa proyección, de esa exposición al sol en esas horas pico, como son 10 a 5 de la tarde. Además que meteorología dice que todavía no ha llegado a lo peor, o sea que se esperan temperaturas más altas. Efectivamente, y será hasta el mes de septiembre, señor. O sea que esto se extiende, se toca y se extiende hasta el mes de septiembre y esto es largo. Así que a cuidarnos. Roberto, hoy tenemos un invitado súper especial. Yo creo que debemos iniciar con un tiempo para que nuestro público pueda aprovecharlo al máximo. Hoy tenemos con nosotros un joven médico graduado de la Universidad Autónoma en Santo Domingo, pero regresó a los Estados Unidos. Correcto, así es. Ahí fue a especializarse en cirugía general, pero tiene, señor, un currículum en lo que podemos pasarnos la mañana entera leyéndolo. Un joven maravilloso, profesor clínico asistente en cirugía en Monsinaí, profesor clínico asistente en cirugía en la ciudad de Florida, instructor en clínico en cirugía en la Universidad de Ohio, Estados Unidos. También fue felo del Colegio Americano de Cirujanos, felo en la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Badiátrica, también cirujano badiático por excelencia, miembro fundador de la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal Alta, señores, estamos hablando de un caballero muy joven, con todos estos detalles que le estoy dando. Muchas gracias. Presidente de Cirugía Badiátrica y Mínimamente Invasiva, allá en Miami, en los Estados Unidos, profesor de cirugía en Monsinaí, cirujano, médico cirujano general, ¿verdad? Como le decía, y además es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirujanos, que quede claro. O sea, no solamente ejerce en los Estados Unidos, también lo tenemos aquí en Dominicana. Y es importante también recalcar el hecho de que está reconocido, wow, está reconocido a nivel mundial y que tiene una técnica, el dúo, así como se llama, doctor. Correcto, sí, sí. Una técnica súper especial. Para aquellas personas que entienden tener un sobrepeso o que están obesos, y es importante decir que casi el 28% de la población mundial sufre de obesidad, pero que hay una tendencia de América, de la región de las Américas, más que en todas partes del mundo. El 62,5% de esa tendencia de obesidad está en la región de las Américas, sobre todo iniciado por México con un 32%, seguido por Venezuela con un 30%, seguido luego por Argentina un 29,6% y Chile en cuarto lugar con un 29%. ¿Qué lugar ocupa los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene un 40% de obesidad. Hablamos de la región de las Américas, pero Estados Unidos tiene un 40% grave. Pero esto se ha convertido en una epidemia. Claro que sí. Y como resultado, es un grave problema de salud pública. Porque entendemos que la enfermedad, la persona que tiene esta condición de obesidad, tiene tendencia a sufrir de hipertensión, de accidente cerebrovascular, de diabetes, y sobre todo, también está relacionado a ciertos tipos de cáncer. Y en la República Dominicana, antes de que usted inicie, un dato importante. El repositorio del Ministerio de Salud Pública establece, o sea, en las estadísticas de obesidad, en la República Dominicana, alcanzan un 26.9% en personas mayores de 18 años. O sea que estamos hablando de una cifra considerable. Sea usted bienvenido, doctor, aquí a la receta médica de la Z y el micrófono es suyo. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí y compartir este micrófono con toda esta audiencia hermosa. O sea, yo me confieso que soy uno de ellos. Lo cargo en el celular y lo pongo en el carro cada vez que tengo tiempo, porque me encanta escuchar todos estos temas de interés nacional, mundial. Y obviamente que sí, por eso vamos a hablar con respecto a eso, a la obesidad. Y es que la obesidad, así como lo mencionas, es un problema mundial de tan alto impacto que se estima que para el año 2030 cerca del 50% de la población va a ser obeso. O sea, hablamos de 4.000 millones de habitantes. Exactamente. Eso es. Estamos hablando de que la obesidad en adolescentes, niños, es inmensa. Que la mortalidad por causas prevenibles, después del cigarrillo, la obesidad mata más personas. Estamos hablando que más de 25 tipos de cánceres tienen una incidencia mayor en los pacientes obesos. Estamos hablando de que el paciente obeso vive 7 a 14 años por medio menos que el paciente de peso normal. Entonces, no solamente estamos acortando nuestra durabilidad, o sea, nuestra vida en la tierra. No solamente estamos viviendo más enfermos con problemas allegados a la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, los derrames tempranos, los infartos al corazón, los problemas articulares. Colesterol alto, fallos renales, neuropatías. O sea, estamos viviendo una calidad de vida muy mala. Los problemas que afectan a la obesidad con la movilidad de las personas. Entonces, tenemos una mala calidad de vida y estamos viviendo menos producto de la obesidad. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo al respecto para tratarlo? Y una de las cosas es que, igual que cualquier otra enfermedad que tiene un espectro donde comienza con problemas leves, que después avanza y progresan a problemas moderados o problemas severos, así mismo nosotros podemos identificar pacientes que van progresando en su grado de obesidad hasta el punto de deterioro irreversible. Muchas veces nosotros creemos que aquellos pacientes que están en ese deterioro severo son los que necesitan tratamiento y están muy equivocados. Exactamente. Queremos reservar el tratamiento de la obesidad solamente para aquellos pacientes que son súper obesos, ¿correcto? Es importante la prevención. Y no nos estamos enfocando en tratar el problema temprano. Nuestros niños y adolescentes. Y también en los obesos más leves y moderados antes de progresar a una enfermedad severa, mórbida, donde el daño severo de los órganos es irreversible. O sea, la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, sostenida, que todos los días nos mantiene a nosotros en un estado de inflamación crónica. Y esa adiposidad, si no se corrige, va a terminar dañando los órganos. Por eso, cuando evaluamos estadísticamente, casi todos los problemas mayores están asociados a la obesidad. Hablamos del cáncer. Y se considera hoy la obesidad la segunda causa de muerte prevenible, más importante a nivel mundial, después del cigarrillo. O sea, quiere decir que por causa de muerte prevenible, lo que más mata a la persona es el cigarrillo y después la obesidad. Vimos en la epidemia, en la pandemia del COVID, cómo los pacientes obesos eran los que se estaban falleciendo más. Así es. Claro. Un cuerpo débil, un cuerpo que no está capacitado. Correcto. Entonces, una inflamación crónica encima de una inflamación aguda. No es un cuerpo que está capacitado para combatir esas cosas. Entonces, por mucho tiempo, nosotros consideramos los procedimientos para tratar la obesidad como algo muy complejo, algo muy severo, algo que podía resultar en una morbid mortalidad, o sea, que pudiera causar complicaciones muy frecuentes en los pacientes. Y eso no es así hoy en día. Estamos hablando de que todos los métodos y técnicas que nosotros empleamos lo sometemos a un estándar que queremos tener una morbid mortalidad, chance de problemas y complicaciones que sean menos de un 1%. Y nosotros logramos tener figuras en los 0%. O sea, quiere decir que tratar la obesidad hoy es algo extremadamente seguro. Pero antes de esto de los tratamientos, como toda patología que hoy en día la obesidad se considera como una enfermedad, ¿cuáles serían las principales causas de que una persona pueda llegar a ese estado? Entonces, las raíces que nos acompañan al desarrollo de la obesidad son múltiples. Y involucran tantos factores complejos que ese mismo debe ser el abordaje. Estamos hablando de factores genéticos. Tenemos aquel paciente que es delgado y se puede comer lo que sea y no aumenta una libra. Sin embargo, tenemos aquel que no importa qué tan reducida estén sus porciones y sus opciones, mantiene peso o aumenta. Entonces, el cuerpo es como un aparato de carbono que se encarga de quemar ese combustionante que son los alimentos. ¿Qué tan eficientemente nosotros hacemos eso va a determinar si nosotros podemos acumular energía para el futuro, que eso se traduce en grasa, o si nosotros la quemamos eficientemente para el día a día? Cuando nosotros hacemos un análisis metabólico a los pacientes, nos vemos que un paciente de 5, 10 y otro que también tenga la misma estatura tiene diferente gasto energético. Eso porque la consistencia del cuerpo no es la misma en cuanto a su masa muscular, en cuanto a sus factores hormonales, en cuanto a la composición de su cuerpo. De manera que si esos pacientes que tienen una misma estatura, nosotros los sometemos a ingerir la misma cantidad de calorías, el resultado va a ser diferente en dos personas que tienen un perfil muy parecido. Entonces debemos orientar todo en base al paciente como individuo. Otro de los factores que más afecta a la obesidad aparte de la genética son los aspectos conductuales. No es lo mismo el paciente que predominantemente ingiere carbohidratos, azúcares, complejos, que el paciente que se alimenta a base de proteínas, vegetales, entre otras cosas. También tenemos que evaluar la actividad física. El sedentarismo disminuye el gasto energético. Entonces no es lo mismo un paciente que se mantiene activo haciendo ejercicios, gimnasios, que es un atleta, al paciente que tiene muy limitada su movilidad, ya sea por conducta, porque no hace ejercicio, o porque alguna limitación física, problemas articulares, dolores, rodillas, caderas, espaldas, que no puede correr, no puede hacer ejercicio. Y así vamos evaluando uno por uno los factores que contribuyen a la obesidad. Entonces cuando lo ponemos todos juntos es un problema muy complejo. La obesidad es un problema que tiene tantas variables, aspectos psicológicos, muchas personas manejan sus emociones a través de los alimentos. y tenemos un estómago de un estómago aunque nosotros trabajemos en escritorio, tenemos la capacidad. Así es, doctor, mire, sabemos que la obesidad, como usted muy bien magistralmente lo ha explicado, es un tema, es un problema de salud pública y es multifactorial. O sea, que inciden varios factores para que se dé esa condición. Ahora bien, entrando en materia sobre su especialidad, y yo sé que mucha gente quiere saber sobre el tema de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Porque mucha gente considera que la cirugía bariátrica es la panacea al tema de la obesidad. Sabemos que es una parte que puede ayudar a ciertos pacientes. Y en este momento queremos saber dos cosas, doctor, para que nuestra gente esté ilustrada. ¿En qué consiste esa cirugía? En términos llanos para que la gente entienda cuál es el beneficio y qué paciente califica para esto. Porque a veces hay gente que es un poquito está subida de peso, pero no es un obeso mórbido. Entonces, queremos saber quién califica, quién no califica y en qué consiste la cirugía bariátrica. Muy importante, doctor, porque quisiera ver a partir de cuántas libras, ¿verdad? Correcto. Por encima de esas libras ya puede estar incluido dentro del proceso innovador que usted tiene. Sí, y cabe recalcar algo muy importante que usted mencionó ahí, y es que no hay ninguna terapia efectiva para tratar de la obesidad que funcione si no se acompaña de un cambio real en el estilo de vida. Efectivamente. Que involucre una rutina de alimentación saludable y ejercicios. ¿Ok? Con decir eso es importante que todo el mundo lo entienda con o sin cirugía. Independientemente de lo que haga, eso es primordial incluir dentro de cualquier rutina. Entonces, el paciente bariátrico no está exento de eso. Los pacientes que se hacen manga gástrica, bypass, es la cirugía bariátrica convencional donde nosotros en la manga gástrica removemos una parte del estómago a través de hoyitos pequeños en la paroscopía, un procedimiento súper rápido, súper seguro, o el bypass donde nosotros le agregamos un componente malabsorptivo, quiere decir que los pacientes pierden peso porque comen poco y además botan calorías malas en un bypass. Esos son los tratamientos tradicionales que nosotros conocemos como cirugía. Los reservamos para pacientes obesos, mórbidos, que tienen por lo general 50 a 100 libras de más, 50 con problemas médicos como diabetes, presión alta, y aquellos que tienen por ejemplo 80 o 100 libras de más sin ningún otro problema médico. Y una categoría muy especial que hemos agregado a través de la evaluación de miles y miles de pacientes es aquellos pacientes que ningún otro método convencional no le haya funcionado, ya sea que hayan hecho tratamientos con dieta, ejercicio, gimnasio, balón gástrico, todas esas cosas, y que aún así se mantienen en obesidad, pueden ser considerados para un tratamiento bariátrico porque es una terapia sumamente efectiva y segura. ¿Ok? Entonces, si nos transportamos a la gran masa de pacientes con obesidad grado 1 y grado 2 son aquellos que tienen 40, 50, 30 libras de más. Exacto. Y muchas veces 30 libras de más para una persona alta puede significar nada porque su cuerpo compensa pero en otras ocasiones representa una obesidad fuerte, especialmente en las articulaciones y es donde comenzamos nosotros a ver mayor incidencia de los problemas médicos. Que dice, bueno, doctor, yo era saludable pero fui y me hice una A1C y ahora me dicen que soy prediabético. El prediabético el 90% puede volverse a diabetes si no se corrige. Claro. O fui y ahora tengo el colesterol alto o mi esposa o mi esposo me dice que estoy roncando mucho, que estoy teniendo apnea del sueño. Todos esos problemas los comenzamos a ver en incidencia cuando ya tenemos un sobrepeso tan sencillo como 30 libras. Así es. Y a medida que va subiendo más el sobrepeso entonces peor las condiciones de salud que se le van desarrollando a los pacientes. Entonces este método que hacemos es precisamente para estos pacientes que no tienen una obesidad tan drástica pero que no tenían opciones. Claro. Porque todo el mundo le dice, bueno, haz ejercicio, haz tu dieta, no calificas, pero yo he hecho todo eso y qué más hay para mí. Bueno, pues síguelo haciendo, pero ya lo volví y lo hice. ¿Qué más hay para mí? El balón gástrico se hizo muy popular, ¿verdad? Es una terapia temporal que nosotros lo hacemos para acondicionar al paciente en el que le damos la oportunidad de tener un control de la porción que colocamos un balón gástrico de coma poco y que vaya acondicionándose durante el tiempo de terapia tres, seis meses, un año para que cuando el balón se retire el paciente pueda tener estos mismos hábitos. Pero cuando le damos el control al paciente con estómago que todavía tiene la misma capacidad es donde podemos ver recidivas y una de las limitaciones que tiene el procedimiento de balón gástrico es que tiene recidivas de casi un 50% de los chances de que el paciente pueda volver a subirle peso porque tiene que hacer un cambio integral del estilo de vida. Mientras lo tiene funciona muy bien cuando se retira los chances de volver a reaumentar son casi un 50%. Y la otra limitante que puede tener es que hay pacientes que no lo toleran mucha náusea, mucho vómito, sáqueme esto. Y otros pacientes que aún teniendo el balón pueden comer igual. Entonces cuando nosotros aplicamos la terapia al balón tenemos que seleccionar muy bien el paciente para que la terapia pueda tener éxito. Y una vez retirado tenemos que condicionarlo para que el paciente pueda tener el resultado que busca largo plazo. Hablando doctor de selección es importante que para todos estos procedimientos ¿qué papel juega el aspecto de la terapia psicológica para evitar que los pacientes puedan regresar? Uno se da cuenta automáticamente de cuál es el paciente que es un comedor emocional. Sí. Sí. El comedor emocional no distingue del contenido calórico que está ingiriendo ni tampoco de la selección de alimentos. El comedor emocional es el que agarra lo que sea para calmar esa ansiedad que le genera algún otro estímulo de la vida y canalizarlo a través de los alimentos. Entonces lo malo del comedor emocional es que tiene un estómago que sí le hace el juego. Sí, claro. Tiene capacidad. Tiene capacidad. O sea, el estómago normalmente tiene dos, tres litros de capacidad. Nosotros decidimos usar menos de esa capacidad. Pero si le damos la libertad lo podemos hacer. Entonces por eso muchos de los procedimientos se enfocan en modificar esa capacidad pero al mismo tiempo también cuando nosotros identificamos un paciente que es un comedor emocional también tiene ir acompañado de un seguimiento psicológico que le permita ahora focalizar esas emociones a otro lado. Si quiere vete afuera a llorar pero no te vayas al refrigerador. Entonces eso es como el reforzamiento que se utiliza para poder desenfocar ese punto. Exacto. Entonces por eso quería hacer énfasis al procedimiento que nosotros hemos desarrollado pioneros básicamente en el mundo en buscar una solución no quirúrgica que le pueda proveer al paciente mayor control sin necesidad de hacer una cirugía bariátrica definitiva y ahí es donde viene el procedimiento dúo el método dúo ¿Y en qué consistente método esto? Correcto también se conoce como manga endoscópica Ah perfecto ¿Qué pasa que en los años 2015 2016 yo empecé a hacer este procedimiento no fui el primero en el mundo en hacer técnicas de sutura en el estómago por endoscopía como si fuera una endoscopía diagnóstica pero sí de los pioneros que comenzamos a incursionar esto ¿De qué forma nosotros podemos proveerles restricción a la capacidad del estómago sin necesidad de cortarlo sin necesidad de llevarlo a cirugía? y las suturas son mecanismos que tenemos 50 años usándolo entonces dijimos ¿Qué tal si nosotros lo amarramos el estómago? Bueno pero si lo amarro por fuera eso es una cirugía mejor lo corto es igual de efectivo o más rápido pero ¿Qué tal si nosotros lo hacemos por un orificio natural como la boca? Entonces este método consiste en ir nosotros por la boca como si fuera una endoscopía visualizar el lumen del estómago desde adentro y entonces nosotros provocarles restricciones en esos pliegues que cuando el paciente quiera expandirlo con los alimentos la sutura no se lo permite y le proveen una nueva capacidad entonces tiene una restricción de la capacidad del estómago ¿Y qué pasa? que empezamos a hacerlo bueno pero la manga gástrica donde se corta más o menos le da esta capacidad del estómago ¿Qué tal si lo suturamos y comenzamos a imitar el procedimiento de manga gástrica con suturas? Entonces el primer procedimiento que se hizo así de manga endoscópica colocamos unos puntos tipo Z donde con frecuencia se fracturaban por la peristalsis del estómago o sea el movimiento del estómago hacía que esas suturas se aflojaran o se fracturaran y de ahí fuimos modificándolo entonces viene la versión 2.0 ¿verdad? del procedimiento Antes de explicarnos esa versión 2.0 nos vamos a la pausa y al regreso usted amplía sobre este 2.0 Llévatelo cundo Son las 11 con 39 minutos continuamos en la receta médica de la Z al irnos a la pausa el doctor estaba pues explicando la segunda parte en 2.0 hablamos de un procedimiento innovador con suturas que iban por la boca y poníamos el estómago pequeño con puntos ¿verdad? Eso es ambulatorio eso no es importante Es ambulatorio sin recuperación rápida sin remover órganos sin heridas sin recuperación rápida y puede correr al otro día o a los dos días después ¿ok? y con un riesgo que es básicamente 0% de complicaciones mayores o sea lo peor que puede pasar es que un punto se suelte pero eso no va a causar ningún tipo de deterioro a la salud del paciente ¿ok? Es un aspecto técnico pero no le va a causar nada ¿En este caso volver a suturar? Si el paciente pierde la restricción por ejemplo de los alimentos y decir doctor yo puedo comer mucho más tú puedes hacer una endoscopía ver y entonces reaplicar el punto sin problemas se puede hacer eso eso no es ningún ningún tipo de inconveniente pero hablaba de que la técnica ha ido evolucionando a través del tiempo ¿verdad? Empezamos con una técnica en los años 2015 2016 que hacíamos unos puntos muy separados pero el estómago es un globo bien grande si lo infla se expande y si se expande se puede soltar y de ahí que fuimos cambiando el patrón de sutura el patrón de sutura más usado a nivel mundial es un patrón que hace unas suturas de tipo U da por lo menos 8 mordidas o sea si pueden recrear en su mente lo que estoy hablando que evita esa expansión pero deja la parte del fondo del estómago abierto y la parte del andro es la técnica común vendría siendo la versión 2.0 entonces ya yo tengo 1500 o más procedimientos de esta naturaleza entonces el proceso de autocrítica me lleva a mí a cuestionar la efectividad y también los fallos que puede tener el procedimiento para mejorarlo y de ahí que entonces surge el método DUO es un procedimiento de suturas que para mí yo digo la versión 3.0 ¿verdad? donde yo coloco las suturas de un parámetro diferente que puedan resistir las fuerzas más importantes que pasan en el estómago esas fuerzas son el movimiento del estómago la peristalsis normal que todos lo vamos a tener la otra fuerza es la expansión del estómago con los alimentos cuando lo ponemos alimento va a querer expandir y la consistencia también de los alimentos que pueda resistir los alimentos sólidos contra los líquidos los líquidos no importa los líquidos bajan normalmente y no dan sensación de llenura porque el estómago en 30 minutos lo vacía sin embargo los sólidos pueden perdurar hasta 4, 5, 6 horas dependiendo la consistencia de los alimentos y el otro factor importante era la capacidad que fuera más restrictivo y que controla las presiones mejores para que las cantidades sean mucho menores todo eso modelando el proceso de manga gástrica regular que es la cirugía bariátrica más exitosa que conocemos hoy en día entonces de ahí surge Duo miren siendo la versión 3.0 donde nosotros a través de suturas recreamos casi una manga gástrica quirúrgica pero esta vez todo por la boca sin causar interrupciones en actividades físicas aquí no hay que abrir nada usted lo puede hacer un viernes y el lunes está trabajando no hay problema eso es excelente 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 y se va a casa el mismo día son de la ventaja de este procedimiento técnicamente el procedimiento es reversible yo puedo poner su estómago de vuelta normal como estaba solamente tenemos que cortar y remover los puntos cuántas solicitudes de eso he tenido todavía no ninguna y los pacientes conservan el peso mantienen el peso o no van a un peso por debajo como ellos quieren verse ahí es importante es importante hablar de eso porque no hay método completamente 100% exitoso entonces hablamos por ejemplo del bypass gástrico nosotros hacemos una modificación intestinal y gástrica masiva y esos pacientes tienen cerca de un 15% de chance de volver a aumentar de peso cuando hablamos de la manga gástrica estamos viendo números entre un 20 a un 25% de recidiva gracias a Dios tenemos cerca 75% de éxito pero entre un 20 a un 25% de pacientes pueden volver a aumentar de peso por una manga gástrica y cerca de un 15% de pacientes con un bypass entonces en este procedimiento los números están cerca de un 30 a un 35% por lo menos en mi experiencia pero que pasa que cuando hay un aumento de peso casi nunca es el 100% del peso que se perdió quiere decir que si usted bajó 50 libras usted vuelve a aumentar peso casi nunca termina siendo las mismas 50 termina siendo unas 30 35 pero a veces eso puede ser incómodo para el paciente la ventaja de este procedimiento es que se puede volver a recrear se puede volver a hacer siempre y cuando el problema del paciente que lo llevó a aumentar de peso es un aspecto de porción o sea de cantidades porque el que tiene una alimentación primordialmente de azúcares complejos helados chocolate no hay nada que yo pueda hacer con eso y alcohol y alcohol bebidas cocteles increíbles la adicción igual que cualquier tipo de sustancia la calto contenido la palabra que provee las coca colas las sodas los cocteles margaritas mojitos los azúcares los nutellas el helado las papitas doritos increíble la cantidad de calorías que eso provee sin protección madres o sea de esa manera tiene que cambiar un poco la conducta alimentaria claro porque aún poniéndote el estómago pequeñito todos esos alimentos que te he mencionado los puedes tolerar entonces haces tu alimentación dependiente de ese tipo de alimentos y cuando hacemos el balance calórico que terminas teniendo al día lo excediste excediste el gasto que tiene tu cuerpo entonces eso va a reflejarse en un acúmulo de grasa y por ende ese manejo es multidisciplinario un mal dormir puede causar eso es multifactorial o si hace ejercicio saludos buenas que tal buen día buenos días quien nos habla y desde donde Miguel Pérez desde Santo Domingo adelante Miguel si tengo una pregunta yo tengo 37 años miro 510 280 libras y o sea bien califico por ese proceso si Miguel obviamente es una opción para ti un paciente masculino de 510 el peso ideal debería rondar las 170 180 libras no más de ahí quiere decir que tiene un exceso de más de 100 libras 100 110 libras entonces este es un método que es una opción aún así también pudiéramos considerar un tratamiento que te pueda ayudar a perder más peso como una cirugía de manga gástrica que es sumamente efectivo también 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 hay procedimientos que para podérselo realizar a los pacientes siempre se le envía a rebajar un poco de peso antes de en este caso se realiza así también el paciente obeso ha pasado por muchas cosas y una de ellas es tratar el peor de peso entonces yo no limito ningún paciente a que pierda el peso para un procedimiento ahora sí hacemos una dieta preoperatoria que ayuda a suavizar el hígado y desde el punto de vista técnico hace la cirugía mucho más manejable para el paciente y reduce la inflamación y lo hacemos por dos semanas antes de cirugía pero si un paciente puede perder 40 libras antes de hacer cirugía entonces nosotros deberíamos reevaluar el método porque a lo mejor siguiendo esa misma esa misma cultura el paciente puede lograr controlar su peso sin necesidad de cirugía entonces es un poco absurdo el exigirle a un paciente que pierda mucho peso antes de una cirugía porque para eso lo estamos haciendo reiteramos los contactos 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 de este lado preguntan que si la edad influiría para este procedimiento o sea en cuanto a los niños si lo podemos realizar en niños y adolescentes tan temprano como los 12-13 años y en pacientes adultos tan tarde como hasta los 70 y algo todo depende del grado funcional en aquellos pacientes que son mayores y en los niños el soporte familiar y el desarrollo psicológico importantísimo pero si es una técnica muy importante para niños y adolescentes porque número uno nosotros no causamos no causamos una alteración permanente ni remoción de órganos técnicamente es reversible y nos ayuda a condicionar la conducta de estos jóvenes y adolescentes que es lo más importante que necesitan en esa edad temprana ok ese empujoncito que los padres necesitan para ayudar a sus niños a estar más saludables saludos buenos días si buen día yo tengo 53 años de edad si con 230 libras y peso 5 y miro 5 o 6 tiene alguna condición médica sería bueno preguntarle si tiene alguna condición médica como diabetes hipertensión porque eso es importante a los 53 años entonces lo ponen obesidad grado 2 y es un índice más o menos de unos 36 37 si usted tiene también problemas de hipertensión diabetes o algún otro problema metabólico nosotros deberíamos considerar una terapia que le cause un revertimiento completo de ese síndrome metabólico entonces puede calificar para una cirugía bariátrica también puede calificar para este método porque técnicamente tienes con 5 o 6 de estatura casi 70 80 libras de más así es saludos buenos días buenos días saludos buenos días bendiciones ¿quién lo sabe desde dónde? yo tengo 200 me mantengo entre 200 y 1,90 y la tengo 41 años y digo 5 o 6 si este es un típico este es el típico paciente que pudiera beneficiar más de este tipo de procedimiento ok pues necesito una pérdida de peso moderada 5 o 6 para un hombre el peso ideal debería ser entre 150 160 libras él tiene 40 50 libras de más pero hay muchos hombres que no se quieren ver tan delgados quieren tener una complejidad un poquito más gruesa porque no es para modelar bikini sino para sentirse más ligero y evitar las enfermedades exactamente entonces se pudiera ser un perfecto candidato para este tipo de procedimiento que te da una pérdida de peso moderada quizás no tan drástica como la cirugía bariátrica saludos buenos días saludos bueno adelante ¿quién nos hable desde dónde? hermano una cita moderada adelante no se está entendiendo me voy con la siguiente saludos buenas buenas ¿quién nos hable desde dónde? escúseme yo estoy llamando al 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 que él tenía para preguntarle de un medicamento que se llama eroxone que él no esos son los lunes con el doctor mateo saludos me sorprende la cantidad de hombres que se está llamando es increíble es un tema de salud también es un tema de salud importante saludos buenas mujeres que siempre llaman doctor yo tenga yo tengo 205 libras tengo 53 años de edad hago ejercicio cena de un jugo verde con un saludable a la 12 y un rebajo pero cuál es tu estatura 5 7 5 perfectamente un candidato para eso necesita unas 40 50 libras los hombres la bajan bastante rápido me sorprende la cantidad de hombres interesados bueno que es un tema de salud un tema de salud saludos buenas buenos días si buenas yo tengo 6 pies 255 y tengo 49 años y cuánto de estatura 6 pies 6 pies algún problema de salud diabetes presión alta ni al sueño bueno realmente no lo tengo no toma ningún medicamento diabético la mayoría de hombres de 6 pies se sienten bien estando entre 200 a 210 libras entonces tú con 40 libras perfectamente lo puedes hacer con este procedimiento saludos clasifica perfectamente buenos días buenos días desde santiago una pregunta para el doctor adelante doctor yo tengo 41 años soy diabético y tengo hígado brazo peso alrededor de 200 a 216 libras me gustaría saber el procedimiento y una pregunta más el promedio general aquí en el país el costo de esta operación de este proceso en los pacientes diabéticos yo personalmente prefiero inclinarme por un procedimiento que sea mucho más efectivo en revertir eso como enfermedad entonces me iría más por manga gástrica bypass un procedimiento bariátrico porque estadísticamente está aprobado que puede lograr revertir el proceso diabético en casi un 80% uff excelente y el de más 20% que no se les revierte la diabetes nota una disminución sustanciosa en la cantidad de medicamentos que ingiere por ejemplo si estaba en insulina a lo mejor ahora con el futuro te mantiene solamente en metformina entonces el diabético yo prefiero ir por lo seguro en ese caso entonces él no dijo él no dijo la estatura pero hablaba de 205 libras 16 si correcto hablaba como 216 entonces si él tiene más si tiene menos de 5, 8, 5, 9 le pone por lo menos un exceso 50, 60 libras ¿se puede hacer doctor Bello en pacientes diabéticos tipo 1? es tanto así claro que sí en pacientes diabéticos tipo 1 se puede hacer pero es un paciente que siempre va a necesitar insulina se continúa después pero si nosotros vemos una reducción en cuanto al peso obviamente la diabetes tipo 1 no se va a ir pero si logramos nosotros ayudar con la diabetes última por el día de hoy buenos días saludos estoy oyendo al doctor hablar y voy a entrar a una reunión tú me dices quién es el doctor y su teléfono por favor ahora vamos a ver el doctor Abel Bello estamos aquí en Santo Domingo en Naco el número de teléfono es el 809-807-9439 y nos puede encontrar también en las redes sociales así mismo el doctor Abel Bello sí 809-807-9439 y nos encontramos en las redes sociales así mismo Dr. Abel Bello de todas maneras en la noche usted tendrá la oportunidad también de escuchar en diferido el espacio y la receta médica de la Z así es y también a través de las diversas plataformas de la Z101 que es este programa también grabado llegamos al final del espacio súper agradecido doctor de su presencia aquí en la receta médica para nosotros ha sido de mucho placer igual para mí igual para mí y así al público por su audiencia y esperamos que la gente entienda la importancia de una buena alimentación y ejercicio ¿verdad que sí? claro que sí doctora Nordi así es doctor agradecida por su presencia yo creo que ha sido un tema de sumo interés la verdad que sí que llamaron muchos hombres increíble ¿qué es lo que ha pasado? no, es un tema de salud no, es de salud de todo nivel incluso la salud reproductiva increíble así es la identidad de los hombres ahí va doctor no, no porque es que los afecta de múltiples formas y entonces se sofocan doctor pero mucho y los ronquidos yo creo que los ronquidos también y la calidad de vida además es un paciente que luego al otro día está cansado no se concentra bien señores la obesidad no es una broma no es un asunto meramente estético es algo que incide en tu calidad de vida y define cuánto vas a vivir así que hay que tratarla doctor gracias por este programa tan interesante y llevado de forma llana y que la gente ha entendido doctor sus recomendaciones finales y nueva vez por favor repetir su contacto y donde se encuentre elaborando sí bueno nuevamente doctor Abel Bello estamos aquí en Naco en Santo Domingo el contacto es el 809 807 9439 nos encuentran por las redes sociales DR Abel Bello y al final del día mi recomendación es que hagamos todos juntos o sea no tienen por qué seguir peleando por sí solo cuando tenemos ayudas y métodos que pueden ser efectivos y que le pueden ayudar a usted a retomar el control de su vida entonces excelente nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes mundo llévatela ¡Suscríbete al canal!